Es necesario olvidar los modelos paternalistas en salud mental y pasar a modelos basados en la autonomía. Esto es un cambio que hemos de hacer los profesionales y que el ámbito jurídico nos puede y nos ha de ayudar. Una visión integral, importantísimo valorar la competencia en estos tres casos que he comentado, según la patología en cada momento y para cada decisión. Un punto importante, la autonomía implica responsabilidad y eso es importante también. Modelos más basados en la autonomía implican responsabilidad, tener en cuenta la vulnerabilidad y también dar a cada uno según sus necesidades.